Un joven de 26 años de edad murió al caer un árbol de palmera sobre su humanidad debido a las fuertes lluvias y vientos ocurridos a la tarde del miércoles en Chinandega. Después de un día de trabajo a eso de las 5 y 40 de la tarde de este miércoles, la muerte sorprendió a Ramón Rivas Calderón al caer sobre su humanidad un árbol de palmera que cedió ante las lluvias y fuertes vientos en Chinandega. El infortunado se encontraba bajo el bajarete de una vivienda ubicada en el ingenio San Antonio Chichigalpa cuando ocurrió la tragedia. El joven, que el pasado 7 de agosto cumplió 26 años de edad, era originario de la comunidad Asirama Sur del mismo municipio. Rivas Calderón trabajaba en servicios varios de la empresa Ser San Antonio de la localidad. Tras realizarle una misa de cuerpo presente la mañana de este jueves, fue sepultado en el cementerio nuevo de Chichigalpa.